Hola, bienvenidos a un nuevo video de El Yozé. Vamos a continuar directamente con su pabal. Y pues estaba intentando hacer ciertas cosas, no sé si vayan a funcionar. Espero que sí. Así que sin nada más que decir, esperando que esto ya les vaya a gustar, comencemos. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, como literalmente estoy muy cansado y no tengo ni la más remoto idea de qué es lo que tengo que hacer, vamos a dejar este capítulo hasta aquí. Así que sin nada más que decir y esperando que este video les haya gustado. Chau y nos vemos hasta la próxima.